y regresamos a que vamos a jugar por mí y el que llega al primer lugar le voy a comprar unos tacos pero claro solamente los que estamos de este lado y unos tacos gratis o no porque tiene que hacer otra cosa como ves neto una apuesta entre tú y yo me voy a suicidar aparte de los tacos ya los tengo ganados ya los tengo aquí en la panza a ver déjame cambiar la escena porque tengo que hacer otra cosa a ver qué hace a unos tacos y una coca gracias así ya me haces toda la comida me completas el almuerzo me va a bloquear no es que acabo de iniciar el en vivo tengo siempre tengo siempre tengo que hacer esto es más y de esta manera de poner la cámara así que no más no 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 me morí a toque la escena de cambiar ok no más les tengo que decir una cosa tengo demasiado la cuando ponen la cámara no te puse no te puse no te no lo sé no lo he agregado también la acera de stream y yo quería ser famosa ahorita que se cambie ya me voy a estrellar otra vez si ya tengo la derecha no porque estás feo eh ya sabía pues no tenías que decírmelo compañero por eso no nos quiere poner le vamos a correr la gente ya sé ya sabía tengo lag no en qué en qué arranque están en qué arranque están yo estoy compartiendo 5 así que no estoy jugando todo oh no bueno sí no sí no nada olvídalo ok voy voy por el medio de la ciudad ciudad si de la ciudad ciudad si sabías que la ciudad de dalas también era una ciudad hasta que le construyeron los edificios o sea iba a estar la ciudad aquí bueno se considera una ciudad cuando la populación es muy alta entonces este se puede decir que aquí hay muchos mira qué bonito aquí tengo no lag me voy a comprar mejor internet si te dame dinero lo extraño es que no me he muerto ya estoy en 88 no pues sí rarísimo 88 sí ¿cuándo me rebasaste? no sé con este lag no ya me estrellé oh no era lag no bueno ahora sí ya me morí a ver ya a ver chicos si ustedes también pueden compartir los que están viendo sería un ay bien enojado los que están viendo claro ok ya creo que ya se va a ver los que están viendo no se hagan weyes eh compartan eh sus amigos ahorita mándenle a su abuelita a un link dice abuelita usted abre la aunque no escuche ni vea nada usted nomás tíquela ahí porque también lo comparta ¿para qué se hace? también tiene facebook también tiene amigos sí sí la tía el pobrino el primo ahí no quieren que comparta video pero sí quieren mandarla mandar allí nomás no no ¿qué? nada más si tienen amigos diabéticos no se lo pasan hola Iriam no vaya a ser Kakashi si no les voy a banear la cuenta dijo amenazas por parte del chat y amenazas por parte de este lado el que no comparta ya sabe ya tenemos su dirección aquí en facebook aquí dice todo bueno sobre aviso no hay engaño o dirección de correo electrónico pues no crean que la física ahorita le saco ahorita le saco la dirección IP no se preocupen la IP cuidado ese es hacker si dice IP es porque es hacker esas son palabras de hacker ya le di like dice que era que ya le dio like ya le pueden borrar su ya le ya lo pueden quitar su lista de ok ya borra lo de la lista pero había nos dicho compartir el like es aparte el like es por es como que el requisito de entrada la verdad es como cuando vas a la fiesta te dice hey tómate un show para que puedas entrar a la fiesta aquí tienes que compartir para que puedas entrar tengo mucho lag no como pasó esto no Dios santo ya me morí otra vez ok ya oye gracias por que nos comparten no es que no no puedo ver no puedo ver las notificaciones pero gracias a los que lo están compartiendo y gracias a los que le dien like este los quiero mucho pero este like no me deja yo no los quiero pero pues aquí no que feo leían si ahorita les pago su página para que lo bloqueen y lo reporten y lo reporten ok si lees los comentarios me voy a morir la excusa ya oye no este este like si es muy grande de plano creo que me voy a tener que quitar de en medio porque aquí en medio es donde más me da el like según yo oh se murió te paso wifi Kitty si por favor porque el del vecino como que no te creas neto que estás descargando no estoy volteando no estoy volteando para abrir el stream de este amor no le pasó por en río por qué parece que le está pasando se lo roba puede pasar hola marín bienvenido ya se ha tardado el anuncio ya no me voy a morir ahora si ya es un testamento de nuestro personaje ¿en qué nivel vas a llegar? vecino si estás viendo 73 si estás viendo el video desconectate del wifi te dije es que yo voy más lento pero voy más seguro es que yo voy por los tacos ¿en qué rack van? yo dije primer lugar primero el 84 el 84 bueno oh top 1 tiene que ser top 1 ¿a fuerzas top 1? sí top 1 que son de los tacos de los buenos los tacos más difíciles que con deja tú los tacos también tengo que ir hasta allá por ellos sí de hecho vale la pena la gasolina que vas a pagar ok creo que mi rack está mejorando pero me voy a quedar como quiero un poquito fuera del centro no no al parecer mi rack está igual en todas partes ¿qué? ¿qué pasó? ¿por qué no hay un por dos cuando lo necesitas? un por diez mejor un por cinco el que sí no hay el que sí no hay de hecho cualquiera me hubiera servido ¿qué juegan morros? ellos juegan Counter Strike ¿eh? Fortnite ¿qué más juegan ustedes? uy no ¿yo? vamos puro walking ¿por qué? y warming yo juego no le digas nada a warming ¿qué juegas yo juego warzone lol ¿qué más? mana de vez en cuando ya ni te metes sí yo sí me he metido no es cierto no te he visto ¿no me has visto? no te he visto no bueno pero no me hablas invisible es que tienes lo de que te pones invisible no sé cuándo estás conectada y cuándo no antes me mandabas mensaje y ya no porque antes sí te miraba conectada todo el día ¿por qué? hoy lo jugué pero no hice el stream lo estaba calando y ganamos una partida de hecho no estuvo mal para hacer la primera vez no me mataron de hecho sabían yo estoy juntando firmas para mandar a cerrar ese juego de lo más de lo que creo que están ¿cuál? ¿cómo se llama? ¿en serio? ¿qué juego? Manao está mejor que el otro estamos a punto juega el C-O-T-Moboy sí sí yo creo que lo voy a descargar y ya subí a 78 les voy a ganar y ya se mueven más aquí corre 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 no muérenla ok no me morí ¿cómo no me morí? oh pensé que me había muerto ok estoy en 68 ya voy para top 1 pero no dijeron si ganó con este lag me voy a morir ok pero si yo gano el top 1 ¿quién de los dos va a comprar los tacos? los dos ¿verdad? voy a comer 10 yo yo lo encuentro 5 aquí yo uy 77 ay encerro un chiquito no seas mal aquí no lo maté me fui ahorita que se desenreda mira nada más esos FPS sí está bien mal pero bueno lo hace creo que un challenge más tengo que llegar al top 1 con lag no ay casi me moría marine pues no la verdad no jugamos móvil oh yo sí ¿de qué color son? yo soy eso camuflajados así son todos en el ejército ¿no sabías? ¿en qué rank están? eh 18 18 18 oh se murió otro aquí estoy o no si tiene hambre legend no se están mintiendo o de verdad no le alcanzo para los tacos me quiere quitar mis tacos ya estoy en 53 ¿qué? un por 5 yo estoy en serio neta yo fui en 80 ¿cómo carajos? creo que me vieron y se siguieron la derecha oh ¿por qué se mueren tanto enfrente de mí? me estoy poniendo gordita no lag no te mueras pues ya estoy en 44 si va donde mismo veo comida pero pero hay uno gordo que no me deja pasar perdón ahorita me quito ay con este like bueno mínimo ya voy más despacito ¿y es lo que habrá antes de de color azul también Kiki? sí me hice azulita pensé que te ibas a quedar con el color caramelo del otro vez no me morí no este bueno subí de nivel algo tenía que tener de positivo esto ok ahí voy los voy a alcanzar les estoy dando chance ok mugre lag feo 1 por 5 ¿en qué arranque está noto? en el 79 pero creo que ya no tardan en morir ya me encerraron ¿quién es tu top 1? Javier Rivas o el mío es Serge esos trampos si llego a top 1 no me van a ver no me estrellé me estrellé Ivancito ahí voy otra vez Kakashi si te metes yo estoy hasta la derecha estoy hasta la derecha venga alguien a ayudarme porque me tienes cerrado voy a ir nomás porque a la derecha ¿en dónde? ¿abajo o arriba? hasta la derecha un poquito abajo por la línea en la cruz ¿pero con qué top estás? te voy a rescatar pero me vas a beber una hamburguesa ¿tú sí, Kitty? no, de hecho no estoy con Gabriel este, a ver me suicido para ir a la derecha ¿qué piensan? de igual manera me voy a morir suicídate ok, ahí voy es para una buena causa suicídate ella misma se dice suicídate ok, ahí voy no sé si decir qué lindo o qué triste ese video tienes que hacer tu risa pues identificativa tuya otra vez me metí al mismo servidor otra vez creo que no te voy a rescatar yo ya fumé creo adiós F por neto está a punto de morir F en el chat ¿cómo se llama el juego? el juego se llama Warmaid 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 compañero lombriz se llama no le hagan caso tiene coraje porque ya se va a morir y porque nadie lo va a rescatar ¿qué? mira y no se cansa de estar alrededor mío ¿por qué no vas y te comes a alguien más grande? es que te hiciste zapetitos lo sé yo voy al lag otra vez no ya me dio por andar jugando ya me morí ya no vuelvo a jugar con eso play qué triste no se muere nadie junto conmigo ahí voy espérame ¿está sabe conmigo Kitty todavía? no ya estoy con Serge ¿te sigues vivo neto? está alrededor mío me voy a morir mira no se va no está está que me quiere matar a fuerzas soy súper chiquito ¿por qué tienes la cámara prendida todavía? ¿por qué soy hermoso? yo puedo tener la cámara prendida ay no me va a matar ¿por qué señor? señor lombriz gigante míralo míralo no no pero ¿sigues vivo? en Serge ya casi ya ya estoy contigo ok ya te moriste apenas ya por ti no apenas que buenos amigos tengo apuntes oye no este live de plano se van a acordar de mí se van a acordar de mí ahí van a estar neto ven ayúdame ¿qué? ¿quién eres tú? ¿conozco niña? hazte para allá sí ya se murió alguien aquí no no voltea 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 pinche live ok ya estoy en 78 y ya se murió otro y yo con este live yo quería hacerlo a las buenas si no me estaban en las esquinas sí pero como ya me fueron y me mataron me voy a ir al medio y voy a matar a todos no 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 te muera ya ya había llegado a 52 no a ver otra vez vamos ¿te traes el electrónico o en qué no los electrónicos son para marica uy casi me muero mori puedo quedar más al centro ok estoy en 89 por andar corriendo no en cualquier lugar se ve una lombriz corriendo claro tiene que tener patas aléjate descargar otra vez el forno ¿el qué? forno oh nos quiere cerrar escuché otra cosa qué lag no deberían de darle like no más porque estoy batallando y no me he muerto por quererle cerrar el paso me morí no con este lag no se puede ahí va otro anuncio espacio patrocinado por no lo leí por South South University acierto en los pago ni un peso y yo con este lag voy para el medio siempre ahí voy a morirme voy a me está dando lag creo que lo único que no tiene en este momento es neta no ni siquiera con este lag alcanza a ver cómo me muero me está dando me está dando pero estoy descargando de forma estoy a punto de rendirme pero el lag es bueno creo que ya estoy al nivel tuyo de lag si tan fuerte pues me regresa el mío está peor porque ni siquiera veo cuando me muero no literal veo a gente atravesándome si ahí estaba yo ay no soy bien mala en esto no te moriste es que vi su cara junto con la mía y pensé que me había muerto no ya me morí Kakashi me rindo Kakashi uy no bien temprano se va a rendir yo que ustedes la dejaba de seguir y reportan la página no es que está bien mal esto neto quita tu cámara es eso lo que me está alentando ahí voy te voy a bloquear del canal no ay ya me morí por tu culo de nada ok vamos a ver si se mejoró ay mira que buena internet tengo no te creas no oye creo que si no sé yo no debería de tener internet oye Kakashi me abandonó verdad aquí en el chat con ustedes échale ganas ese intento oh Kakashi Discord Discord sigue todavía si le intento echar ganas pero ya no puedo ok ya me voy a concentrar más sabiendo que tengo lag me atravesó alguien este lag está demasiado mal no hola Jonathan ok ahí va otro anuncio ya voy a llorar voy a poner post nada más para llorar dale dale acá estoy acá estás jugando Kakashi no puedo escribir esta anuncia me mataron en el 20 a mí me mataron ni llego a nada con esto darle porque es darling dale digamos que como una forma de decir cariño ¿no? ¿neto? ¿ah? es darling pero ese sabe decir de género de mujer a hombre no de hombre a mujer estaba yendo el chat y no me morí aquí si lo encerro y me mató a mí por por inteligente obviamente el juego está super largo tú también tienes likes gracias ahora sí lo voy a echar ganas porque sé que no soy la única con likes es del sitio web si no no de hecho no puedo culpar tanto al sitio porque ahorita que estaba jugando a counter estaba igual pero no le digan a nadie no mi serpiente asaltito la amea se atora y traspasa gente y cuando acuerdo ya estoy muerta pero bueno ¿cuál serpiente Kakashi? ¿qué? ¿leían? nada nada ¿qué? me estoy volviendo mucho como raro porque de hecho no creo que nos encerraron este rato ¿qué? al día no me hagas caso y este qué ya me encerraron comida ya crecí no me quitaste mi comida infeliz comete 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 se murió volteate me robó toda la comida bueno ya estoy en 78 ya voy para arriba Por mala gente se murió Y por andarme queriendo encerrar Uh, si había un por dios Si existe ¿Tiene que te haya salido uno? No Y se murió No, me morí yo también ¿Sabes qué? Creo que me rindo ¿Qué dice? ¿Me rindo? Uy, no Voy a jugar una más ¿Conocen a Natlan? ¿Qué es un juego? Natalan Natalan ¿Conocen a Natalan? ¿Conozco catalán? Es un idioma ¿Es un qué? ¿Un idioma? Claro, en Europa Muy parecido al español Yo creo que se refiere a un juego No, no, no El día de saber si hablas catalán No es cierto O sí Kakashi Oh, ¿sabes por qué me estoy muriendo? Por mala Porque no pusiste música, Neto No me estoy concentrando Ah, yo sí tengo música Pues ponla, compártela No, que luego nos silencian los videos Es un streamer de que sí De algo me sonaba Es un streamer de Twitch No, no, no lo he visto Perdónen mi ignorancia O a lo mejor ahí sí Pero no me acuerdo el nombre No sé Se debe de verlo No Hola, Ángel Creo ¿Quién se va a rendir conmigo Para no ser la única? No, yo no Yo voy a rendir con mi taco Sorry Ya no hay que jugar Ok, bueno, dale Lo voy a dar una vez más Creo Una No más Me da risa cuando dices eso ¿Por qué? Siempre cuando dices Una más, una más Siempre duras como cinco O diez partidas Hola, Ángel Gracias A lo mejor Si me comentan en el chat Vete, se siente Amarelag Y se va No Bueno Mira, esos FPS Creo que va mejorando De hecho Los míos han de mal a peor Yo también Pero aquí sigo Esos gráficos No, si yo le hubiera ganado Esa fluidez ¿De qué te refieres? Subes video todos los días Yo creo que un día sí Un día no Un día sí Un día no Porque La universidad no me deja Tengo mucha tarea Y no siempre está Sin mi internet No más hoy Sí Callate neto ¿Has ganado algo Para tus felicidades? ¿Qué? ¿Cómo que si he ganado algo Para mis felicidades? Ah, para que me felicites ¿Qué he ganado? ¿De qué hablas? Deja la universidad Para los streams No, este Y luego lo que pasa a veces Es que como también trabajo Trabajo como de 5 de la mañana A Temprano Salgo temprano Pero Como me levanto muy temprano Y me duermo muy tarde A veces llego y me quedo dormida Y termino haciendo la tarea muy tarde Que es lo que me impide Que hagas streams mucho Pero Vamos a ver si quedo por aquí Sí, sí, eso Ya nadie se muere alrededor mío Ya que mi lag está mejor Mata algún grandote Voy a tomar tu reto Vamos a ver si puedo Siempre muero en el intento Pero Porque me lo piden Los comentarios Vamos a ver si puedo ¿Qué sí hice? Ah, no me morí Qué chido Para encontrarle la cabeza Alguien va a estar muy Difícil Me quedé pensando Y dije Interesante Al diccionario Qué buena que no eres famosa Y dije Te darían clips Todos los días Por poco Por poco muere Sí Yo ya me había muerto Y dije Ya me morí Pero vamos a ver Si puedo matar Algo grande Estás grabando Los videos de Kitty No te preocupes Se guardan en su Facebook Pero más al rato Voy a descargar Y así Frases Kitty Frases épicas Creo que prefiero Que medite las frases A la risa De la vez pasada Yo no puedo dormir Ahí se va a reír Ya No, yo aunque Aunque intento dormir Ahorita no voy a poder Pero mañana en el trabajo Bueno, ya no mañana Ya ahorita Te dije que no te ibas a dormir A las doce Te dije que me iba a dormir A las doce Verdad Ok, yo creo que Nomás llego Mínimo Mínimo Al topless Ya valió Y me voy de aquí Pueden descansar de mí Pero a ver si No me da lag Si me da lag No Pero yo creo que Ya se quitó mi lag Si puedo Hola Mateo Ponen a la Kitty A ver Vamos a hacer un challenge Si me río No, no voy a poder Si me río De aquí A que A que llegue Al rank 100 Estoy en 133 Ah, no Pero si Ya se murió gente Aquí No, lag Ahora sí Ah, ya soy 546 Ya voy Para el top 10 Bueno Si Me río Pierdo No, no voy a poder No voy a hacer eso A ver Vamos a hacer un countdown ¿De cuánto? 20 segundos Si no me río ¿Neto? ¿Quién cuenta? ¿Neto? ¿Neto? Habla lera 20 segundos No, no te rías pues Ok, pero te empiezas Es que no dijiste el countdown Tienes que contar hasta 20 Pero dime primero ya Vamos de 10 No ocupas tanto 1 Ya 10 9 8 Ya, espérate No, no, ya 2 segundos 2 segundos Ya No, es que no voy a poder Que te están haciendo cosquillas Muérete Yo no soy Yo no soy Es que casi 3 segundos 3 segundos duraste Tengo lag Ahora Aléjate Aléjate Ay, me resté la cara ¿En qué rank están ustedes? 66 Les gano Estoy en 47 Ya, veo esos tacos venir Y ya se murió alguien Ah, un imán acá Agarra el imán primero Y ahora sí Ok, ya estoy en 35 Ya casi llego al top 10 Algo quiere que me vaya a dormir Nomás Dije Si llego al top Me voy a dormir Y empecé a ganar Se empezaron a suicidar Todos enfrente de mí Son tus seguidores Se metieron para morir por ti ¿Qué pasó? Ya para que se vaya a dormir Sí Ok, ya estoy en 30 Pero estoy en un área Donde creo que ya no puedo salir O sí A ver, vamos a Que dismarriesgan No Sí, no Mejor no Sergio, yo también ¿Tú también te amas? Yo también me amo No No Ya, me van a hacer llorar Y te invito a una copa Si llego al top 1 Me van a invitar a una copa ¿Y a mis amigos también? Es la canción de Romeo Santos ¿No? Hable por ti Y me acerco a tu boca Uy no Este salió reggaetonero ¿No? Es vaciado Ridículo Es este machata Reggaetonero Tengo mucho lag ¿Qué? El primero que se muera pone música ¿No? Yo ya tengo rato muerto Ya lo hubieras puesto Es rachata Y al cabo me gustan más Las quesadillas No es que Veo que como que Estas son los quieren cerrar Pero Ya ves Eso pasa cuando escuchas Bachata Tiene las palabras juntas Ya no sabes dónde Separar las palabras ¿Qué? Ah, pero hay un tiempo ¡Se murió! Un tiempo Se salió de tiempo ¿Dónde está el imáncito Cuando lo necesito? Ok, ya estoy en 30 Ya veo mis tacos Y mi copa venir Si leo los comentarios Ahorita me voy a morir Espérenme Uy, no se decide Bachata Rabatón Salsa ¿Qué pues? ¿Qué escuchas? Ah, ya agarró un imáncito ¿Ya cuándo? Ok, ya estoy en 31 ¿Quién? ¿Vas a subir bajé? ¿Qué pedo? Sí, ya lo noté, Brian Me morí ¿Qué no era yo? No era yo Se puso uno azul Al lado mío Y pensé que era yo sola Pensé que era mi cuerpo No me he hecho No Dije que uno más Ni me dormía Pero es que ya se quitó el agua Bueno, uno más No Aquí, ¿qué hago? Ok, play ¿Cuánto hago que los alcanzo? Y eso que me acabo de morir Ay, no puse música Top 7 No, llegué a top 30 Pero ya voy para allá Espérenme No se desesperen Ahorita que soy chiquita Y que no valgo nada Voy a intentar matar a un grande Que no valgo nada No, sí Me está regresando el rag El amigo que me anda molestando ¿Quién es? Creo que es Neto Si amanezco en una camioneta Sin el hígado Dijiste Sí No fue Kirito Di algo No, Kirito No digas nada ¿Qué quieres tú? A ver, déjame Intento matar a alguien Corre, corre, corre Mató uno grande Ahí voy Ahí voy Déjame intento Te vas a juntar No A ver, ahí voy Otra vez Ahí voy Tienes 23 personas mirándote Vamos a jugar un juego, ¿va? Yo lo voy a organizar Tú sigue jugando ¿Qué juego? A ver Este, ya Esta va a ser la regla En el chat Los El primer persona que puede escribir El nombre completo De Kitty Game Letra por letra Sin interrupción Por alguien más Y les va a regalar Una foto Con su nombre Bueno, está bien Si lo hago Dale K-I-I-T I-I No, le faltó una Y Y una A Ahí no va la A K Vamos, vamos K No, no Brian No, no, no Esa es trampa Tienes que escribir Letra Enter Letra Enter Ahí va K-I-T T Y G-A M E Tenemos un ganador Kaka Pero yo no puedo escribir eso Listo Bueno El día de hoy voy a escribir chino Déjenme suicidio para hacerle su nombre Voy a escribir Kakashi Va a estar un poquito así Kakashi está más De escribir Déjame Ok, déjame pauso esto Esta foto se va a publicar En el Instagram De Kitty Atentos No es cierto Bueno, déjenme Ahorita que me muera No me quiero suicidar Te hago tu Nombre Kakashi Espérame Dale, se lo hago a dos personas neto Cuenta otra vez No Tú quieres salir en clip Creo que Bueno Nomás eran dos compitiendo Bueno, está bien Nomás una Entonces Dale, dale No se peleen en los comentarios Peleense con Eto Por no querer aceptar a dos personas Y nomás una Es el manager de la página Tengo que hacerle caso Al menos que le piden a Neto Por comentarios Que les ponga otro reto Este, búsquenla en Instagram Me cerró Como Kitty Game Porque Facebook Cuenta como spam Pero ya me morí Así que no se las puedo mandar Como link Pero búsquenla como Kitty Game Ok Déjame agarro El papel Y mis marcadores Que Los marcadores Están exactamente Atrás de mi laptop No me vean Me voy a parar No, no, no Aquí hay un papel Un papel Un marcador Kakashi ¿Qué color quieres? ¿Morado? Ay, ya casi tiro la cámara Un libro Para apoyar Escribo bien feo Verde Está más bonito Verde Vamos, estoy Descomprimiendo los archivos En cuanto acabe Ahí voy Kakashi ¿Qué color quieres? Kakashi ¿Qué color quieres? Kakashi me había dicho Que le gustaba más El negro Y el color Gris ¿Qué pasó? Kakashi Que te guste el negro A mí también Esto ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Te quieres hacer famoso? Don't let me sharp Creo que Vamos a ver si sirve Sí, sí sirve Bueno, a ver Escribo bien feo Bueno, a ver Vamos a intentar Espérame Déjame concentro No, voy a tener que Voy a escribir ¿Lo quieres en bold? ¿En italics? ¿O lo quieres en Escribirlo en español? No, quiero escribir Kakashi en inglés Kakashing Ok, Kakashi No, me pusiste Muchas letras Bueno Está bien, a ver Está mejor que escribir Chino Japón Solo escribe Kakashi Porque No sé qué porquería Pero voy a escribir Feo Perdóname, Kakashi No, así ocupo Un marcador Ocupo Ocupo Me ocupo un marcador Más grueso Bueno Déjame lo hago A ver Tienes Tienes La que Hasta Se puede Pasar Directo Se puede Pasar Directo Interrumpe Kakashi Hatake Kakashi 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 solo se ve Más bonito Lo otro Creo que La voy a regar A ver Vamos a intentar Hacerlo más bonito No No Hacerlo más bonito No Es el like de Kitty No Les digas eso Ángel Saludos Se me está torando el stream Es mi internet perdóname la vida no te vayas a reír kakashi si queda muy feo no se rían no se vayan a burlar y si no te gusta no me vayas a decir nada que van a decir no sabe escribir no sabe jugar tiene like a ver quieres a ver vamos a quiere esto que le tome foto y que lo publique en instagram pero se los voy a enseñar para que vean qué tan feo escribo que les prometo que no todos los que les haga les van a quedar así de feo no está tan feo lo voy a publicar y le voy a poner le voy a poner unos filtros de instagram y un photoshop para que sea bien chido déjame la publicó en la página de el juego que casi no uso que un 7 de 10 muy practicando a ver foto ángel gracias por darle like a ver déjame kakashi quedó fea kakashi perdóname a la otra ponemos que neto que pone los retos queda bonito feo no quiere los hacks de insta a ver déjame tomo foto ahí dice que insta no tiene permiso de la cámara cámara aquí ya pero yo sé que están ansiosos por ver una perder otra vez pero pero te creo que es de mi página personal que hice si déjame cambiar la página otra ok a ver si foto kakashi game y publicado a ver que le voy a poner de descripción kakashi te amo ok share ya está en instagram ok quiero una zinc neto a ver manager de la página que dices les hago un zinc a todos los que a los que lo neto necesito tu hay personas que quieren un zinc les gusta que es como escribo de feo que dices uy no sé no sé yo digo que si lo comparten les hago un zinc que dices le ponemos uñas a querido y tú puedes escribir que puede escribir jaja de lo de admin te haré los pasos luego de patrón uy papá no va a pagar prohibidos dice va a tirar un chiyuxo ahorita jajaja si lo compartes mira aquí tengo mi marcador morado se me está durmiendo la red bueno voy a empezar a jugar que quieren que juegue jajaja ya que lo compartiste administradores de la página vieron que compartió el video casi me banean porque casi te banean vamos a ver a ver ángel te lo voy a hacer ángel que color quieres por eso eres uno de los chinitos ok quien era espérame quien era el que me había pedido el zinc bryan bryan eras tu sorry este que color quieres bryan espero que pida un color que sirva porque hay unos que no morado ok el morado este jajaja ok ahora vamos a ver voy a escribir bryan tiempo necesito apoyar en alguna parte bueno aquí está bien ahí voy espérame bryan 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 mira quedó bonito según yo y si van a tomar screenshot tomala cuando salga bien por favor ahí va aquí está bryan tiempo aquí está no te creas aquí está no sé dónde voy a ponerlo para que se vea bien ahí va besito no bueno no soy buena para las fotos con la cara de triste ya ok espero que hayas agarrado la foto no sé que sea lo escribiste mal tiempo bryan bryan que escribiste mal oh bryan antes de la ok 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 es bryan ahí voy perdón había quedado bonito chingado y eso que volteé a ver la pantalla ahí va ahí va ahí va espérame lo bueno que agarré más varias páginas blancas como que sabía que le iba a cagar lo voy a hacer más bonito que lo uy que alguien guarda la ley bryan bryan kakashi escribiste mucho en el chat no podía ver su nombre bryan bryan tiempo uy no bryan no lo va a escribir bien ya me voy a cambiar el nombre ya tiempo creo que estaba más bonito el otro pero ahora vamos a usar un verde para cagarla más a ver perfecto a ver aquí está bryan ya lo escribí bonito no si no con un besito a ver aquí está ya si la agarraste perdón me acaban de mandar la advertencia oh bueno ahora sí déjame sigo perdiendo en el juego mi meta es llegar a número uno para que neto compre los tacos hola leonel ok ahora sí meto al juego y continuar eres la mejor gracias marine porque pones la carita llorando kakashi neto te pasaste de lanza déjame debajo tu monstruo 然後 porque facebook mandó una advertencia que dijo facebook para banearlos ¿Qué te dijo? ¿Está miaste mucho chat? Leto, nuestro Shigar Day nos va a comprar los tacos a todos Si llego a número uno, Leto les va a pagar los tacos a todos ¿Pero de qué? ¿A qué qué? Deja el subúdulo, ven otra vez a mí Ponemos a fe Neto ¿Es una competencia de quién escribió todo? Sin copyright, Neto, nos van a banear a todos ¿Estás viendo que ya nos trae Facebook? No, no tiene copyright Espérame, déjame, le bajo más de volumen porque esta cosa no me dejó ir Aquí No tiene copyright Estaba haciendo los things a las personas que lo compartan Solamente de Kakashi, que había ganado un reto que le puso Neto, lo publiqué en Itaro Este Ah Pero Ahorita checo los compartidos Morada No No puedo leer el chat sin morirme, a ver Mucha risa Casi me baneja Ok, ahorita que me muera vuelvo a checar los compartidos Y si no me sale, me dicen en el chat quien lo compartió Ya valí, me morí, me voy a morir Nooo, ok, ya me morí Ok, a ver, ¿quién me había dicho que lo quería? Kakashi sigue con el Facebook, me quiere banear Nooo ¿Quién me había dicho que quería un thing? Les advierto, escribo bien feo Esfuérzate un poco en ganar Es que iba en medio y dije, no creo que se peguen, pero era el mismo Ya me voy a esforzar más Benjamin, este Ángel, ¿compartiste el directo? Este, Benjamin Estoy compartiendo si lo Si hace el thing No No, este, si lo compartes, les estoy haciendo el thing Pero, ¿sabes qué? Me voy a tener que parar porque me quedan dos papeles aquí Hola, Alan ¿Cómo estás? Ok, Ángel, ¿sí compartiste el directo? Ya te saludé, Alan Pero hola otra vez Te saludo muchas veces Mi pise huele quemado Nooo Yo bien Aquí moriéndome con lag Ok, Ángel Dijiste que voy a confiar en tu palabra Que compartí Me están engañando, neto, ¿verdad? Que lo compartiste ¿Qué color quieres, Ángel? ¿Qué nos da si los compartimos? Si los están compartiendo, les estoy haciendo un thing Alan, campeón, hola Hola, soy nuevo Hola, Martín Bienvenido Ángel, ¿quieres morado? Ok, morado lo tenía en la mano So, Ángel, leto No lo voy a escribir más Ángel, leto ¿Te moriste? ¿Te moriste? ¿Qué pasó? ¿Estás diciendo en los comentarios que te moriste? Sí, me quieren muer Ángel, leto Un corazoncito Y otra mi color con el que siempre la riego Un amarillo Bueno, voy a usar un verde otra vez Ayer tenías tres Y ahora diecisiete ¿De qué están hablando? Para mí, que neto Quiero un thing Neto, también está enojado Porque querían Déjame la voz Siga neto Luego me lo escriben mal De puro coraje Neto, lo voy a escribir mal Pero Déjenme los tío Por segunda vez Cuando tomen screenshot Si es que la quieren Claro del Del thing Procuren que me vea bien Si no, no me etiqueten Ok, va Espérame ¿Qué superficie alegre? Exacto Aquí está Pero No, no cuando sonríen Sonríen Me voy mal ¿Si lo tomaste? ¿Quedó feo? ¿Escribo feo? ¿No? Ante todo Ok Neto Se escribe Beto Vamos a escribirle A Neto De nada Ángel Gracias Por estar aquí Ok, aquí están Los things que he hecho Pero creo que Regreso Regreso a morirme Y volvemos Me dijeron que le eché ganas Ahora sí Ahora sí Voy a llegar A un lugar Si es que lo comparten No puedo ver las notificaciones Lo ponen en el chat Si quieren que Les haga el ¿Qué te dijeron ahora? ¿Te quieren bloquear? No Kakashi Te voy a extrañar Te acabo de seguir Y también te compartí Gracias a la honor Te hago el zinc Y hace muy No Tengo mucho Bueno Algo quiere que Ok Ok Entonces tengo que hacer El de Alan Guzman Escribes muchos Separado Como Escribo feo Separado Me muero ¿Qué sé hacer en la vida? No critiquen mis letras Yo les advertí Necesito un marcador Más grande Y bonito Es que el marcador No sabe escribir Cristian Estoy haciendo los zinc Y compartes el video Y ya cuando lo compartas Me pones aquí abajo Y yo te lo hago So De hecho Tengo que hacer No te mueras No te mueras So Ahorita ya tengo que hacer Este minero El de Alan Nomás me muero Y ya se los hago Y ya se los hago Y ya se los hago Oh Oh Kakashi Que es que Escribes muy separado O sea Escribes como comentario Por comentario Y lo están tomando Yo creo que como spam En el albio No te banean Por spam En manas Se supone que Cada 10 comentarios En medio 10 comentarios En 10 segundos Todos sus considerados Pámenos creo No sé En albio Escribes Quien Corran enemigos Vamos a ver Si puedo matar Un grande Para conceder Los estudios De los que publicaron Eso que es matar Alguien Vamos a encontrar Hola Felipe Amigo Ven te invito Una copa ¿Quién le dices A Kakashi? No No tomo Gracias La muerte Está en el aire La muerte En el aire Vamos a ver Si quiepo por aquí Ah ya me morí Bueno Creo que ahora Creo que ahora Si me tengo Que parar Por más papel Bueno Me esperan Voy por papel Si me acabé Mi papel También te invito Un café A mi me gusta El café Sabes que Para que ir por papel De printeadora Cuando tengo Papel De libreta Ok Era ¿Quién era El que me había dicho Alan Guzmán ¿Verdad? Alan Guzmán Ricardo León ¿Quieres un zinc? Brian ¿Qué tiene de malo El reggaetón? A mi también Me gusta el reggaetón Ok A ver Alan Guzmán ¿Qué color quieres Alan Guzmán? Hay una araña En la pared Alan ¿Qué color quieres? Y Ricardo también ¿Qué color quieres? Tienes los mismos seguidores Que yo ¿What? ¿Sí? Alan Guzmán Quiere rojo Me vas a tener que hacer pararme A ver si tengo rojo Que sirva Rojo ¿Dónde Quedó mi rojo? Cualquiera Ok Deja Primero encuentro El rojo Para Alan Rojo No Alan Te voy a quedar mal Oh Si tengo rojo Pressure pick Me regalas Pablo Rivera Estoy haciendo zinc Si lo compartes Lo compartes Me dices que ya lo compartiste En el chat Y ya te lo hago Y me dices que color quiero Hora de compartir Que me encuentro Ok Primero era Alan Guzmán Pero es vivo feo No me lo tienen que repetir Ok Alan Guzmán Aquí está Brazóncito Gracias por compartir Ok Alan Guzmán Aquí está Tómenla cuando me vea bien Ok ¿Dónde me pongo Para que sea bien? Aquí está Escribe feo No me digan eso Ahí va ¿Cómo sonrío? No No sé Déjame pongo serie Así como que Aquí está Decide No sé Lo estoy moviendo Para Se te hace Fue mi corazoncito No está feo Ok Jonathan Estoy haciendo los zinc Si lo compartes A ver ¿Quién más me había dicho? Era Alan Guzmán Pablo Rivera Lo compartió también Pero ¿Quién es el que me dijo Que cualquier color? Ah, se me perdió en los comentarios Rojo ¿Qué color tiene? ¿Cómo están los administradores Que se supone que me tienen Que estar ayudando en el chat? Se me están perdiendo ya Perdón Ah, está bien Bueno Hay uno que me ha dicho Que de cualquier color No encuentro comentario Ah, que era Pablo Rivera creo Ricardo León Ah, andale Ricardo León Ricardo León Me dijiste que de cualquier color ¿Verdad? Estoy perdiendo Ok Ricardo te lo voy a hacer Con azul Ricardo León No puedo ver Que compartieron Porque tiene sus settings Como privado Sí, pero los comentarios Lo estaban diciendo Cuando ya lo compartían Ricardo León Voy mejorando mi escritura De hecho Y no se burlen De mis cuerazoncitos Ok, Ricardo Aquí está ¿Cómo se ve mejor? Se ve bien feo No tomen escrita Cuando me veo fea Ok, a Ricardo León Era Pablo También Pablo Pablo Rivera Pablo Rivera Renzo Y Jonathan Neto me tiene que comprar Una libreta Que te vaya dando cuenta Que era libreta De la escuela Es mi libreta De la escuela ¿Por qué les gustan los things? No sé Ok Pablo Rivera El que sea Ok Hola, Ron Yo quiero uno solo Para sentirme incluido Benjamin Te lo voy a hacer Ok Aquí está Palo Aquí está Soy muy mala En esto No sé Qué posición Tendría que ponerse Para que sea bien Pablo Rivera Soy mala Para las fotos Para escribir Para jugar No sé Solo compartir El like De hecho Sí Jonathan Canul González Me dijiste Rosado Déjame Encuentro El color Rosa Rosa Mierda ¿Dónde lo dejé? Perdón Tengo Tengo Lo que parece Rosa Bajo Con un árbol De mango Aquí Jonathan Caul Uy no Qué difícil Qué difícil Qué Qué Que digas Algo En lo que Creas Que eres Buena Y yo Confío Si es verdad O es mentira Jonathan Se ve feo ¿Qué le hice? A ver Kitty ¿Para cuándo El Fortnite Lo jugué Hoy Y Pero no Lo No lo Streamí Yo creo Que No sé Yo creo Que a lo mejor Va a ser El próximo Stream ¿Cuántas veces He dicho Ya? Como tres Creo Que La rayita De abajo Lo hizo Un poco Mejor ¿Qué tal? Ricardo León Pregunta ¿Para cuándo El Fortnite? Morí Ignorado Brian ¿Qué dijiste? Me faltó La N ¿En dónde? Jonathan No es cierto Aquí está ¿Dónde? Canul Déjame Te hago Otro Siempre Tengo Que Regarla En algo Reprobada El Counter Strike Vamos a Jugar Mañana Counter Strike Se me Está Hablando La Libreta Jonathan Kitty Lee Bien Perdónenme Una cosa Sería no saber Decir el nombre Y otra Escribirlo mal ¿Verdad? Sí Perdón Canul Canul ¿Cómo Como si Nada Pasó Aquí ¿Cuál es Tu talento Kitty? No sé Definitivamente Hola Juan Manuel Ok Aquí está Si No Si No Canul Quedó más feo Que el otro No me digan esto Por favor De por si Va a quedar feo Y yo Saliendo más fea En la foto Que sea Hola Juan ¿Cómo estoy? En el juego Me estaba muriendo Por like Ahora me muero Porque no sé Escribir Porque escribo feo ¿Y tú? Y mal Ok ¿Me faltó Alguien de los que compartiera? Te faltaron Las líneas de abajo ¿Quieres Las líneas de abajo? Hay que No De hecho Solamente le puse La línea A uno que se vio Como que Me quedó checo Y dije Una línea Lo va a Benjamin Me faltaste tú Benjamin 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 Te lo voy a hacer Con azul Espérate Vamos B Yo puedo ¿Esto? Ok a ver Con resaltador amarillo No tengo Pero ni siquiera Se hubiera visto Se me movió la libreta Déjame Lo empiezo De nuevo Ok No lo vean No lo vean No te muevas Libreta Benjamin ¿De dónde eres Kitty? Soy de Monterrey Nuevo León Vivo en Dallas Texas Ok Benjamin Sánchez Benjamin Benjamin Sánchez Ay Qué bonito Según yo ¿Quieres una estrellita Benjamin? Ven Aquí está ¿Sabes qué? No bueno No sabes Ven No soy buena en la foto Así que No sé Cómo le quieras tomar Si quieras Nomás la foto De la libreta O también de mí Quizá Baño mensual ¿De qué? No pienso de baño ¿Te quedó bonito Benjamin? No me digas que no Mejor no contestes Si no te gustó Ahorrate tu comentario Ok Creo que sí ¿Me faltó alguien? Brian No voy a caer en eso ¿Alguien más Que lo compartió Y no me di cuenta? No Voy a seguir jugando Y perdiendo Si no A ver si puedo ver Los shares Yo A ver Veamos No voy a poder A ver Regresa un momento Está bien ¿Vas a baño? No, no No lo puedo Es que Bueno Bueno Si lo compartieron Y no me di cuenta Nomás comenten Que color quieren Porque no me deja ver Los shares todavía Ahora sí A llegar a top 1 Yo puedo ¿Tienen Discord? Sí tenemos Discord En Discord Yo soy Kitty Número 0884 Lo escribiría Pero me voy a morir 0884 Sí Ya no me voy a dejar pasar No, no me voy a cerrar Me encerró Me encerró Vamos a esperar A ver No creo que me quiera comer No tengo nada No Volvió Aléjate de mí Ya me está dando lag No Y vaya bien feliz Según yo Para llegar al número 1 Oye Legend ¿Sigues aquí? Sí Ok Nadie vio eso ¿Verdad? Nadie lo vio Última vez Ya si me muero Ya me tengo que ir Ah No ¿Sabes? Él Última vez Ya meıyorlar A ver si puedo llegar al medio. ¿En qué rank está Legend? Me acabo de morir. ¿Te moriste? Vamos a ver si puedo matar a alguien grande que nunca pude hacer eso. Es Kitty, sí. Sin mayúscula, pero no creo que importe. Sin mayúscula, pero sí. Ay, me dio like. No, no te mueras. No, no, no. Me morí. Ok. Ok. Ya aquí de pasada, de pasada, ya me iba a ir. Bienvenido. Creo que ya termina el stream porque trabajo a las 5 de la mañana y me tengo que levantar a las 4. No me sale. No te sale, sí. A ver, déjame chequear. A lo mejor te lo dije mal. No, sí, sí es eso. Kitty, número 0, 8, 8, 4. No me vayas a trabajar. Ya me voy a dormir. El like de hoy estuvo demasiado feo. Vivirás estos streams. ¿A qué hora será el otro stream? Cuando hoy... Nunca tengo una hora. Siempre es casi como... Termino como a las 10 o 11. Empiezo queriendo hacer como a las 9 y luego me quedo haciendo otra cosa. Ah, sí, Ricardo. Sí, me lo cuentas. Y está bien. Leyen, ¿te quieres despedir, la gente? Gracias a los que los compartieron, los que le dieron like, los que comentaron, los que participaron. Hasta luego. Voy llegando. Rafael, hola. Yo me estoy yendo. Pero bueno, está bien, este... Después los veo. Si hago streams, los hago a veces un día sí y un día no. Y siempre es como a las 10 o 11. Así que adiós. Buenas noches. Días. No, noches. Ya, bueno, depende de donde estén. Adiós.